Javier Navayay, gran anuncio del gobernador para un programa que está llevando a cabo el Ministerio, que va a llevar a cabo el Ministerio de Desarrollo Humano, que es el programa Vincular. Así es, nosotros, bueno, obviamente esperábamos con mucha expectativa el anuncio del gobernador, como cada una de las sanjuaninas y sanjuaninos, en un reconto de lo que fueron las acciones desarrolladas el año pasado y obviamente lo que se propone a la comunidad para este año. En el aspecto social, la verdad que dos anuncios sumamente importantes, uno de ellos es la construcción de 15 centros de desarrollo infantil para contener a los niños de 45 días hasta 3 años, mientras sus papás trabajan, desarrollan distintas actividades y la verdad que me parece importante una acción de mucha contención, que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con lo recreativo, que tiene que ver con la contención social. Y el otro anuncio importante, digo, para que se constituye como todo un desafío para nuestro Ministerio, que tiene que ver con lo que es el programa Vincular. El Ministerio de Desarrollo Humano es unidad ejecutora en este sentido, coordinamos el accionar de programas sociales, los que están dentro de esta unidad ejecutora, que son alrededor de 3.000, y con ellos pensamos desarrollar una tarea muy importante, que tiene que ver con una etapa de capacitación de los programas sociales y una etapa de propuesta hacia el sector privado, para que sea este sector quien pueda absorber esta mano de obra de beneficiarios de planes sociales, pero que ya están capacitados en un determinado oficio. La verdad que es un desafío importante, creo que constituye un paso importante que estamos dando, que tiene que ver con tal cual se denomina el programa, con poder vincular los programas sociales al empleo formal. Y también justamente darle la posibilidad que puedan pertenecer a un programa de empleo registrado y ya no depender tanto del plano social. Es así, esa es la idea, en este primer momento, o lo que tenemos planificado, el beneficiario no pierde el programa social, no pierde ese beneficio que le ha asignado el Estado. Vamos a ir dando pasos, obviamente una vez que esté consolidado ya en su tarea y en su trabajo, a partir de allí se verá la continuidad del programa. Pero lo cierto es que entendemos que es una posibilidad importante que tienen los beneficiarios de los planes sociales, de los programas sociales para poder acceder al empleo. ¿Cuántos serían los beneficiarios en una primera etapa? Nosotros tenemos dentro de nuestra unidad ejecutora alrededor de 3.000 beneficiarios, vamos a ir trabajando por etapa, son muchos, suponemos que se van a agregar más. Así que bueno, es como un trabajo fraccionado y escalonado en el que vamos a ir paso a paso, pero con ese objetivo claro, de poder vincularlos definitivamente al empleo formal. ¿Las industrias van a tener un beneficio por incluir a estas personas? En las industrias hay un interés importante en esto de poder captar mano de obra, pero mano de obra especializada. Hoy el empresario maneja otros tiempos que son distintos, quizás la celeridad de sus procesos no le permiten recepcionar a un nuevo empleado, para comenzar una capacitación, sino que ya lo quiere capacitado, y es justamente la tarea que nosotros vamos a llevar adelante. ¿Y estas capacitaciones también le sirven a la persona perteneciente a estos planes para generar en algún momento también un empleo propio? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros también obviamente promocionamos el autoempleo, el autoempleo con capacitaciones, con herramientas, para que aquella persona que tenga un proyecto individual o grupal y lo quiera potenciar, también nosotros generamos este tipo de ayudas de nuestro Ministerio. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias a ustedes.